A través de las cámaras de mi compa Paco, compa Edgar en el audio, ahí le va este corrido que se llama El corrido de Selvi viejo, dice y suena más o menos No me gusta hablar de más, voy cuidando lo que digo Me van tirando indirectas, atrevense a dar conmigo Me critican por la espalda, saben bien que si me animo Envidiosos y corrientes vengan a tirarse un tiro No me la doy de cabrón, simplemente así he nacido Este morro batallé y aquí sigo en el camino Rancho, el álamo, el durango, aquí siempre va conmigo Lindo estado de Oaxaca, de ti yo nunca me olvido En un Lexus color gris, me verán pasar seguido Tal vez ande dando el rol, allá por San Bernardino Me gusta gozar la vida, aquí nadie va a contarme Me gusta que me platiquen, no quieran aconsejarme Ahí le va viejón Los Ángeles, California, con mi gorra de los Doyers Con un vasito en la mano, si es que quiero relajarme Soy pelotero señores, si no hablo del deporte Las bolitas que yo tiro llegan hasta el tercer poche Amigos de convenencia, muchas falsas amistades Unos no tienen palabra, les faltó para ser hombre Son muy pocos a los que les doy un apretón de manos Y son pocos los que saben que aquí cuentan con respaldo Mi madre, mi adoración, por ella daría mi vida Tengo unos hijos queridos que me llenan de alegría Saludos para mi gente que se encuentra en Peño Blanco No se me agüiste en plebada, que hay que ser bien para rato